Hola a todos, comentarles que hoy no es un día común, hoy es un día de una gran y una inmensa satisfacción y orgullo. Este anhelo de iniciar un proceso de certificación en sustentabilidad turística se enmarca en uno de los objetivos allá por el 2004-2005 del gobierno de la renovación. Y hoy tenemos la inmensa satisfacción de traer a Rainforest Alliance International, traer a su Vicepresidente Internacional del Programa de Turismo Sustentable Mundial, digamos, de Rainforest Alliance al Magister Ronald Sanabria. Ellos vienen de Costa Rica, es una empresa que tiene más de 36 millones de dólares de presupuesto, opera en 75 países del mundo y tiene aproximadamente alrededor de 75 miembros. Entre los productos que certificaba, que bien decía Atilio al principio, hay unas grandes marcas del mundo que llevan el sello hoy de Rainforest Alliance como McDonald's, Walmart, Ikea, Costco, Home Depot, Staplet, Hull, Food Market, entre otras internacionalmente reconocidas en el mundo. Entendiendo que en el marco de la Ruta a la Selva y en la Subsecretaría de Ecoturismo íbamos a tomar como motor de desarrollo de nuevas capacidades y habilidades a la capacitación. Es lo que estamos haciendo con una campaña muy agresiva de capacitación, pero hoy esto nos da la plataforma indicada para que la provincia se instale en el primer mundo del turismo sustentable, para que la provincia tenga el reconocimiento internacional a través de la verificación de la mejora de los desempeños que vamos a empezar a hacer con nuestras empresas turísticas provinciales. Y comentarles que la conferencia del Magister va a ser el martes 16, a partir de las 17.30 horas estaremos atendiendo primero a la prensa con un break, con una merienda, break, y después a las 18 vamos a arrancar con un video institucional, una pequeña descripción de los avances de la Ruta a la Selva, hecho por quien les habla, y después va a estar la conferencia magistral de Ronald Sanabria, una personalidad y con los conocimientos más allornados del mundo. Comentarles también que Reinfores trabaja en los programas complementarios de Naciones Unidas, del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, trabaja con la Organización Mundial del Turismo, y esto, digo yo, porque tenemos una inmensa satisfacción. La provincia de Misiones necesita, además de galardones como el de obtener la maravilla natural del mundo, empezar a iniciar procesos que nos pongan en el mercado internacional como un destino sustentable. Nuestras empresas deben lograr, a través de estos procesos de mejora de desempeño ambientales, sociales y económicos, poder ser reconocidos en el mediano plazo como un destino sustentable. Así que yo les agradezco, les agradezco el acompañamiento. Esto no es un hecho menor desde el turismo provincial, creo que es el hecho político más fuerte que ha hecho con enorme esfuerzo el gobierno de la renovación y la subsecretaría de ecoturismo. Así que una vez más, estoy abierto a cualquier tipo de preguntas o cuestiones que quieran dilucidar. Así que muchas gracias y muy buenos días. En realidad, nosotros tuvimos un primer acercamiento a Rainforest Alliance cuando tuve el honor de presentar la ruta a la selva entre 17 proyectos del mundo en la Universidad de San Pablo. Ahí establecimos el primer contacto y Rainforest estableció cierto interés en la provincia pensando en tres cosas fundamentales. Primero, la cantidad de hectáreas que tenemos en la provincia conservadas por salvar y por aumentar nuestra masa boscosa. Segundo, por la cantidad o población de comunidades locales involucradas en estas áreas protegidas y en esta masa boscosa. Y tercero, porque a nosotros nos va a dar el respaldo institucional internacional que la provincia necesita para que el mercado internacional de los grandes países emisores nos reconozca como un destino sustentable. ¿Qué quiere decir ser un destino sustentable? Quiere decir ser un destino que, como buen cristiano, cuida el medio ambiente, preserva nuestras culturas y nuestros valores identitarios, pero por sobre todas las cosas, a través de esos procesos, hace que nuestras empresas sean sustentables económicamente hablando.